El país exactamente, en este punto ustedes pueden estar viendo vacunas de todas, hasta vacunas para el coronavirus y más. Subsecretario, bienvenido a Río Bogotá, contémosle a los televidentes. ¿Cuánta cantidad, por ejemplo, vemos diferentes fármacos se distribuyen a diferentes puntos de la ciudad, no? Bueno, este es un centro de acopio que fue modernizado gracias a los aprendizajes de la pandemia. Tiene una capacidad de albergar cerca de 350 mil dosis, en este momento estaba más o menos con 250 mil dosis. Tuvo un aumento de un 60% en la capacidad del número de litros y también algo muy importante, nosotros acá teníamos vacuna que estaba entre 2 y 8 grados. En este momento ya tenemos capacidad de tener vacunas hasta menos 60 grados centígrados. Por ejemplo, vamos a observar una de las vacunas también importantes que todos, miren, los latinos nos ponemos desde recién nacidos. ¿Cuál es esta, doctor? Esta vacuna es la BSG, esta vacuna se aplica al momento de nacimiento, es una vacuna principalmente que previene hepatitis y algún tipo de tuberculosis. Y así tenemos todas las vacunas que tenemos en este momento en el programa amplio de inmunización de Bogotá. ¿Cuál de aquí usted también decía que salen para diferentes puntos de la capital colombiana? ¿Reparten para Cundinamarca o solamente es sectorizado aquí en Bogotá? Este es el centro de acopio de Bogotá. De acá sale hacia seis centros más y se distribuye para los más de 200 puntos de vacunación, al igual que les entregamos a los más de 150 equipos extramurales que están vacunando casa a casa en la ciudad. ¿Cuál es la importancia, doctor, también? Pues estamos en la semana de la vacunación en las Américas, ¿no? ¿Cuál es esa importancia, ese llamado de atención también a la gente para que venga y se vacune o para que vaya a los sitios y se vacune? La semana de vacunación de las Américas es una gran semana de jornada donde lo que buscamos es proteger a toda la población. Tenemos que iniciar el año cubriendo y protegiendo a los niños, niñas, adolescentes, gestantes, personas mayores con todas las vacunas. Son más de 27 enfermedades que se previenen con este programa de vacunación, que evitan hospitalizaciones, que evitan muertes, que evitan secuelas como algunos tipos de discapacidades. Todas son gratuitas, están disponibles en los más de 200 puntos independientemente del régimen de afiliación. Entonces, les invitamos a que se acerquen, se vacunen y pues tengan en cuenta que Bogotá hace unos grandes esfuerzos para tener vacunas de la mejor calidad. Ahí ustedes lo están viendo, son por lo menos unas 27 enfermedades, las cuales usted puede estar evitando si accede a todo el tema de vacunación. Vacunarse es gratis, eso es lo que nos están diciendo desde aquí, desde la Secretaría de Salud. Por supuesto, estaremos informándoles más adelante. Continúen con más información aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.